Diferentes entidades que trabajamos con personas refugiadas, migradas y racializadas, con discapacidad reconocida o no, denunciamos la discriminación y abogamos por la igualdad de trato. Tenemos 10 propuestas de actuación y herramientas para transformar los espacios de discriminación en espacios inclusivos, en los que los ejes de discapacidad, diversidad funcional física, cognitiva o sensorial, diversidad cultural y diversidad de género no supongan barreras de acceso a derechos. Reflexión crítica. Al interno de las entidades sociales e instituciones públicas. Trabajo en red. Promoviendo la construcción colectiva y participativa de formas novedosas para la intervención social. Participación de las personas con discapacidad reconocida o no, con diversidad funcional física, cognitiva o sensorial, diversidad cultural y diversidad de género. Justicia social. Reconociendo las circunstancias, experiencia y capacidades de cada persona de forma individualizada. Formación. Específica sobre las diversas situaciones que afectan a los procesos de inclusión desde una perspectiva interseccional. Datos. Recopilados de forma integral por parte de las instituciones y las entidades. Accesibilidad universal. Para que todas las personas puedan participar de manera autónoma y con las mismas oportunidades. Revisión de procedimientos. Para garantizar el acceso a los recursos existentes. Sistematización de procesos. Desde una perspectiva universal y accesible. Compromiso y corresponsabilidad. De parte de entidades sociales, instituciones públicas y el conjunto de la sociedad. Y el conjunto de la sociedad.